¡Suscríbete al canal! ¿Pasar una comisión? ¿Alguno de ellos fue solicitado por el Departamento Ejecutivo Municipal? Como por ejemplo el pago de antigua deuda que tiene el municipio con tierras. Sí, el tema es, bueno, todos los proyectos, los siete proyectos que ingresaron fueron de la sesión especial, nos constituimos en comisión, por lo cual probablemente mañana tengamos la comisión, se levante y pasemos nuevamente a la sesión especial. De la deuda del municipio, uno de los temas que hay es una deuda que hay con la empresa Dos Arroyos, estamos hablando de 32 millones de pesos de deuda desde el año 2013, 2014 y 2015. Después otra deuda que hay con otra empresa que se llama Ormis, la empresa, es una deuda del año 2015 de 6.700.000, que tiene que ver con el tema de la nevada del 2015, así que también es una, si nosotros sumamos estas dos deudas únicamente estamos hablando aproximadamente de casi 39 millones de pesos, lo cual significaría más que un salario de pago por la municipalidad y con ese dinero se podría hacer calle, se podría hacer asfalto, pacheo, bueno, muchos trabajos dentro de la ciudad. Por esta razón el Ejecutivo pide pagarlo con tierra. Exactamente. El tema es que dentro de la carta orgánica, dentro de lo que tiene que ver con las normativas del Consejo Liberante, esto se puede llevar adelante. El problema es que, bueno, no están los consensos dados y lamentablemente, bueno, estamos en esta situación donde en estos dos casos que las empresas que se den plata le podrían hacer un juicio ejecutivo al municipio y realmente embargar las cuentas, que significa de la municipalidad, así que realmente es preocupante esta situación, nosotros entendemos que es una propuesta, es una salida que se puede llevar adelante y bueno, y en el caso de, digamos, de la sindicatura municipal, en el año 2016 certificó que el municipio, digamos, tenía una deuda de 170 millones de pesos. No obstante esto, el municipio hizo su propia revisión y declaró alrededor de 300 millones de pesos. Pero bueno, el tema es que las deudas están, 170 millones de pesos se debe, de esos 170 se han pagado alrededor de 40 millones de pesos, el resto de la deuda sigue estando y lamentablemente, bueno, estamos en esta situación donde realmente no tenemos los consensos y probablemente tengamos consecuencias. Claro, hay situaciones encontradas dentro del cuerpo, pero también dentro de la sociedad, porque hay mucha gente tal vez que piensa como algunos de los concejales que votan por la negativa con este tema. Claro, a ver, nosotros decimos, un Estado que tiene deuda, tiene que honrar la deuda de acuerdo a lo que dice la carta orgánica y se deben pagar. Ahora, esa deuda está certificada, o sea, que al estar certificada, digamos, simplemente lo que hay que hacer es pagarla. Y al no hacer esto, el municipio, cualquiera de las empresas se puede presentar y hacer un juicio, como le decía, para embargar las cuentas del Estado. De todas formas, yo digo, acá hay mucho más deuda, lo que pasa es que estamos hablando de las que mandó el municipio al Consejo Liberante para el pago, pero después tenemos Magimar, que se le deuda 5 millones de pesos, Clausen, que se le debe alrededor de 3 millones de pesos, Electro Sur, alrededor de 13 millones de pesos. Bueno, si nosotros entramos a sumar todas las cuentas del año 2015, 2014, que se le deben a esa empresa, y bueno, estamos llegando a esa suma, los 170 millones de pesos. Así que realmente es preocupante, nosotros apelamos a lograr el consenso, apelamos a poder tener los votos necesarios para salir de esta situación. Y si no lo estuvieran, bueno, después veremos cómo continuamos para adelante. El municipio tendrá que pagar, tendrá que dejar de hacer otras cosas para pagar la deuda. Habrá que ajustarse un poco. Sí. Después otro de los temas también que nosotros tenemos que nos preocupa es el colectivo de Andorra. Sí. Digamos, es un tema que pasó a comisión, hay contratado a una empresa para la cual se hizo un contrato anual con la posibilidad de una cláusula que se pueda extender por un año más. El Ejecutivo lo mandó al Consejo del Liberante esperando que el Consejo diera el ok para hacer uso de la cláusula esta. Bueno, hasta ahora no están los consensos y el contrato este vence el 22 de julio. Es decir, dentro de unos días vence el contrato. También estamos en una situación bastante complicada. Yo no me animaría a decir que todo el sector de Andorra podría quedar sin colectivo. Y la verdad que a nosotros nos preocupa. En este tipo de clima que estamos pasando, en este invierno, que por momentos se larga una nevada, la cual no se estaba esperando y los vecinos quedan aislados. Sí. Lamentablemente estamos en una circunstancia. Uno para llamar a una licitación, a un concurso, necesita no menos de 60, 70 días. La verdad que los plazos no nos dan para eso. Si esto no se aprobará, bueno, el municipio tendrá que buscar otra solución. En función de esto, algunos concejales piensan que hay que destinar tres unidades de colectivo a esa zona, lo cual, digamos, de vestirme un santo para vestir a otro, porque nos quedaría otra parte de la ciudad sin transporte. ¿Se ha presentado alguna empresa como para decir, bueno, comenzamos nosotros hasta que esto se solucione? Sí, el tema es que por los montos hay que hacer una licitación. Digamos, una licitación donde lo que le digo es que lleva este tiempo y mientras tanto, ¿qué hacemos? Digamos, en este sentido, yo espero que mañana podamos revertir esto y si no, bueno, después el municipio tendrá, digamos, que solucionar este tema de una forma u otra. Y, bueno, con respecto a la cesión, la verdad que estas deudas que tiene el Estado, bueno, no son de esta gestión. Entonces, lamentablemente, el Consejo Deliberante se encuentra que tiene que tratar predios que podrían ser para... Están en el sector industrial, esto que hay que aclararlo. Quizás alguna empresa que se quiera instalar o alguna de estas empresas, a lo mejor, que se querían instalar en Ushuaia, hoy la estamos coartando de un predio porque hay que pagar deuda. Lamentablemente, estas situaciones llegan al Consejo Deliberante. Claro, esa sería una de las preocupaciones. Claro. Porque no queda mucho territorio para que se plante allí algún galpón, alguna empresa. Fíjese que nosotros tenemos pedido de DIARCO y de Maxi Consumo e instalación en Ushuaia. Y, lamentablemente, muchas de estas cuestiones que se están discutiendo hoy tienen que ver, a ver, pagar deudas de gestión anterior. Pero, de todas formas, yo lo que digo es que en uno de los terrenos que está dentro de la subasta, que pide que se incorporen dentro de la subasta, son predios que son del Estado Municipal. O sea, no se está haciendo nada de otro mundo, se puede hacer. Está, digamos, lo que tiene que ver con el pedido de tasación de tres inmobiliarios en Ushuaia. Ahora, está el Tribunal de Tasación de la Nación, que tasa el predio que va para Ormi, lo tasa en 7.800.000, lo cual quedaría una diferencia a favor del municipio de un millón de pesos. Y, en el caso de los otros dos predios, están tasados casi en 13, 14 millones de pesos por las inmobiliarias de Ushuaia. Y, bueno, yo creo que ahora tiene que ver con la voluntad política, digamos, de cada bloque para poder acompañar esto. Claro, la complicación es esa, ¿no? Que son grandes predios y también es grande la deuda. Sí, sí, sí. Pero, bueno, yo creo que hace un año atrás o hace dos años atrás no se imaginaban, así hubiese asumido cualquier intendente, ¿sí? Lo hubiese tocado a Estefano o a cualquiera que fuera candidato si hubiese encontrado con esta situación de la deuda. Lamentablemente, digamos, hoy estamos justamente en una elección donde por ahí se tapa todo esto y no se visualiza este tema. Nosotros queremos que, de alguna forma, que el Estado pueda tener continuidad, que el día de mañana no sea cosa que le embarguen las cuentas y nos encontremos que no se puedan pagar los sueldos, bueno, una serie de cosas. O sea, en el caso de Andorra, no tener colectivos que funcionen en ese lugar. Usted sabe que un taxi hoy, cualquier vehículo privado, estamos hablando de 150, 160 pesos de Andorra al casco céntrico. Y aproximadamente, claro, al casco céntrico. Así que yo no, los vecinos no cuentan con este dinero y bueno, después... No, más allá de que aparte tiene que ser casi todos los días, porque uno que otro día tal vez se levanta un poco más el brazo. Sí, y hay que aclarar que la empresa que está actualmente estuvo siete años trabajando gratuitamente en la gestión anterior. Perdón, siete meses. Siete meses. Desde que no se le pagó, lamentablemente, estuvieron trabajando en el lugar, ya venía, esta empresa venía de la gestión anterior, de la cual se le adeudaban siete meses, y empezó de ser a partir del año pasado, de que se le hizo el contrato a partir de julio, del año pasado, el 22 de julio. Bueno, ahora estamos en esta situación. Por supuesto que el transporte no alcanza en Ushuaia. Esta es una realidad. Hoy tendríamos que contar en Ushuaia con 22 colectivos. Hoy están funcionando 17 y tres que se están preparando para la real. Con eso tendríamos una flota de 20 colectivos. De todas formas, están haciendo falta cubrir lo que es Alacaluf 2, toda Andorra, digamos. La nueva extensión de la ciudad, claro. Claro, y el pipo. Estamos hablando de sectores que hay que cubrirlo. No estoy diciendo que no, y bajo ningún punto de vista nosotros negamos que no exista la necesidad del transporte. Lamentablemente, como yo digo, si nosotros sacamos tres colectivos de la línea urbana para ponerlo en Andorra, estamos sacando un sector de la ciudad. Claro. Realmente yo aspiro que la empresa, la sociedad del Estado, el año que viene, pueda comprar todas las unidades que le faltan. También hay que aclarar que a las fechas no se está recibiendo el subsidio nacional, que son anualmente, aproximadamente. ¿Esto es por trámites administrativos? Sí, por trámites. Digamos que los colectivos están acá hace tres meses, están funcionando, no es que hace un año. Bueno, los subsidios no se están recibiendo y equivale casi a 24 millones de pesos anuales. Por otro lado, el subsidio del combustible tampoco se recibe, que en el caso del combustible hoy está, el litro está a 12 pesos el litro de gas hoy, con lo cual con el subsidio se debería estar pagando 60 centavos. Hay una diferencia enorme, con lo cual posibilita que las empresas digamos, funcionen en Ushuaia. Bueno, esto no se está recibiendo y esperamos que realmente se solucione cuanto antes. El concejal Bertotto tiene una excelente relación con el gobierno nacional, una excelente relación con los dos funcionarios que están en la sociedad del Estado, que son, digamos, de alguna forma del ala del concejal Bertotto. Y esperemos que esto se pueda solucionar. Nosotros estimamos que en el transcurso de la semana vamos a tener que convocar también a la empresa para que nos dé una respuesta, en caso de no aprobárselo de Andorra, convocar a la empresa de la sociedad del Estado para ver en qué condiciones se pueden destinar estos colectivos al sector de Andorra o a los otros sectores que faltan. Sí, seguro. Tiene que ser algo en la medida de lo urgente, ¿no? Porque es mucha, mucha la gente que quedaría sin movilidad. Sí. Y si usted me permite, yo quiero hacer una aclaración porque por ahí existe alguna confusión. La empresa Dos Arroyos hizo la calle Perón este año. Sí. Pero el municipio acordó con ellos que no se le pagaba, o sea, que no iban a pagar deuda atrasada, que sí iban a pagar lo que estaban haciendo este año en particular. Bueno, eso se pagó. O sea, eso no entra dentro de la deuda. Lo mismo pasa con Canga. A Canga se le deben 25 millones de pesos. Y Canga hizo lo que tiene que ver la calle, este año hizo la calle Gobernador Paz. Y, bueno, son, o sea, lo de la deuda anterior, bueno, es un reclamo justo de cada una de estas empresas. Lamentablemente hoy el municipio no tiene, digamos, salida económica como para decir, hoy puede pagar las deudas. Por eso se apela, digamos, a pagar con predios. Que no es lo mejor, pero está permitido, digamos. Bien. Hablamos del transporte hace unos minutos. Situación taxi, ¿también se trató en sesión especial o asistieron ellos a la...? Sí, nosotros presentamos un proyecto que tienen que ingresar a, va a tomar Estado Parlamentario recién el día 9 de agosto. En la sesión ordinaria. En la sesión ordinaria que pasará una discusión de una de las comisiones. El tema es que el proyecto va a favor de los licenciatarios, de los propietarios. ¿Por qué? Porque la ordenanza establece que, digamos, que la licencia se concesiona por 10 años. Las que se otorgaron en el 2005 vencieron en el 2015. Y hoy tenemos 150 licencias vencidas y ratificadas por el Estado Municipal. 150 que están vencidas hace 2 años, 3 años, un año y medio, un par de meses, pero en total son 150. En total en la ciudad tenemos 289 licencias, patente de taxi, de las cuales más del 50% están vencidas. Vencidas, de forma irregular. Bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos con este tema? Regularizar esa situación. Por eso hacemos esta ordenanza que le dé al Estado Municipal la posibilidad de regularizar estas 150 licencias en un pleso de 6 meses. Esto no va en contra de, digamos, los taxistas, los propietarios, no va en contra de ello, va a favor de ello. Y lamentablemente, bueno, hay una confusión en esto. Algunos entienden que esto no es así. Después está la discusión de la ordenanza. La ordenanza tiene que ver con la forma de contratación de los choferes, que es un punto conflictivo, y este tema que tiene que ver con la transferencia de la licencia. Cosa que yo no lo comparto, pero bueno, la ordenanza cuando llegue el momento la vamos a poner a votación en general y en particular. En general la vamos a votar todo. Y en particular, cuando lleguen estos dos artículos, yo probablemente no los acompaño. Ahora, si está el consenso de los concejales, quieren acompañar la transferencia, que quieren acompañar el sistema de contratación, bueno, es la voluntad de la mayoría, digamos, que se da en el consejo. Y si no estaría la mayoría, bueno, no se daría este tema. Hasta el momento nada. No, sí, hay consenso como para sacar la ordenanza como está. El tema es que hay un articulado de la carta orgánica que hay que respetarlo. Pero bueno, algunos entienden que esto no es así y que lamentablemente yo digo, aún aprobando la ordenanza de taxi, igual hay que regularizar esta situación. Porque usted aprueba la ordenanza que se está tratando en este momento, la aprueba. Y después tiene que llegar a la regularización de eso, porque ¿cómo le da la licencia? Seguro. Si no va a tener que llamar a licitación nuevamente. Y me parece que no es lo que quieren los propietarios. Por eso nosotros, para dar una herramienta al Ejecutivo y darle una herramienta a los propietarios, a los licenciatarios, dijimos, bueno, hacemos una herramienta que posibilite, digamos, la regularización de las licencias. Después está en la voluntad de cada uno. Claro, un plazo de seis meses es bastante aceptable. Sí, sí, aún aprobándose la ordenanza. Pues la ordenanza no quita que se apruebe la ordenanza, se hizo en el año 2005. Esa ordenanza establece que las licencias son intransferibles, que son por 10 años y que hay que renovarlas, se puede pedir la renovación. Eso no se hizo. No se está cumpliendo. Entonces, creo que hay una falta en la ordenanza y la carta orgánica. Entonces, para, digamos, regularizar, porque ya pasa a ser una cuestión jurídica, una cuestión legal, para regularizar eso, nosotros brindamos esta herramienta. Bueno, si esta herramienta no es votada, bueno, después veremos cómo continúa el municipio con esta situación. Pero convengamos que... El debate va a seguir en comisión. ¿Cuántas comisiones quedan de acá a la sesión? Sí. O tal vez se reunirán fuera de comisión. No, mire, a ver, nosotros tenemos que el día 9, y probablemente la mayoría de los concejales quieran llevar la ordenanza que se ha venido tratando. Ahora, si esto no fuera así, bueno, seguiremos discutiéndolo. Yo propongo esta ordenanza en función de que hay que regularizar. Y si no, digamos, pidamos legalmente cuál es la situación en que se encuentra la licencia. Y la verdad que muchos coinciden con lo que nosotros estamos planteando. Pero bueno, creo que el Consejo, y esto lo digo permanentemente, el Consejo trata todos los temas. A veces uno recibe aplausos y a veces recibe agucheos. O sea, no ha sido fácil en esta gestión tener que afrontar todos los temas de la ciudad, tanto de tierra, tarifario, taxi, colectivo. Pero son todos temas que son trascendentales para la ciudad. Y probablemente parte de la ciudad no esté de acuerdo, parte de los propietarios no estén de acuerdo. Pero bueno, esto es parte de que uno está en la vidriera permanentemente expuesto, vamos justamente a esto. Pero a nosotros no nos intimida estas cosas, ni tampoco, digamos, nosotros vamos a la cuestión de fondo. Por eso hay que buscar soluciones definitivas, como hicimos con el colectivo. Dijimos, hay que hacer la sociedad de Estado, hay que hacer municipalizar el servicio. Bueno, ahí están. Ahí están los colectivos, ahí están funcionando. Las tierras, las 500 hectáreas están, se han entregado decretos, se están urbanizando. Creo que son decisiones que hay que tomarlas. O sea, no le podemos esquivar porque el tema no agrada. O sea, a veces uno está expuesto a esto. Entonces yo siempre digo lo mismo. O sea, como estamos expuestos a esto, no puede ser que un sector esté de acuerdo con algo, a otro lado y nosotros no podamos seguir adelante con las sesiones o poder expresar lo que quiere cada concejal. Yo soy un respetuoso de la mayoría y entiendo que si el día 9 están los votos, bueno, creo que estará la ordenanza. Y si no, bueno, paciencia porque tendrán que presentar otro proyecto. Concejal, estaremos charlando entonces a ver cómo prosperan estos temas luego de aquella sesión del próximo día 9. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Muy bien, realizamos una nueva pausa aquí en TVP Noticias. Ya venimos. No se vaya, queda algo más fuerte. No se vaya, queda algo más fuerte.